Este trabajo que hizo este grupo de teatro es lo que tenemos que impulsar lo que tenemos que impulsar para trabajar con los gurises, con las gurisas que además puedan involucrarse en poder darle una vuelta de tuerca a la historia realmente me encantó y muchas de las cosas que ellos mostraron son cosas que yo traía como para explicar, fundamentar, justificar y no voy a tener que hacerlas porque realmente las dejaron clarísimas una de las cosas por ejemplo que me preocupa es el tema de la violencia cruzada esta idea que circula de que entre los jóvenes y las jóvenes hay violencia cruzada entonces bueno, uno de los mitos que yo quería derribar hoy es que la violencia cruzada no existe porque cuando hablamos de violencia hablamos de relaciones de poder no hay una subordinación de poder cruzada pueden haber situaciones de agresión pero la violencia cruzada no existe y en el noviazgo la gran mayoría de las víctimas son las mujeres y yo creo que acá quedó muy claramente demostrado cuando ella intentaba empoderarse o discutirle o revisarle el celular pero como todo, toda la dinámica de esa relación volvía a establecer ese dominio de parte de él y que esos celos y ese control que ella pretendía ejercer o ejercían en alguna medida no tenían ningún efecto en él pero sí el control que él ejercía tenía el efecto sobre ella digo esto porque yo creo que a veces hay mucha confusión por lo menos he visto mucha confusión en el mundo adulto cuando interpretan las relaciones entre los y las adolescentes y se plantan en esta idea de que los y las adolescentes se agreden mutuamente y en la misma medida y realmente esto no es así voy a arrancar esto como una introducción que me generó ver esta presentación tan linda realmente yo les quiero presentar, primero que nada les quiero contar que desde el 7 de octubre al 25 de noviembre se está llevando adelante les quiero contar, ustedes son protagonistas porque la mayor fuerza de la campaña de noviazgos libres de violencia, 50 días de reflexión la llevó adelante ANEP y la llevó adelante la gente de los liceos, la gente de la UTO así que no es que les vaya a contar nada sino compartir con ustedes la alegría que tenemos de poder formar parte de esa campaña yo le voy a pedir a quien está pasando las diapositivas que vaya pasando las fotos allá, bien anda pasando las fotos porque las fotos van mostrando mientras yo comento la campaña algunas actividades esto fue en el lanzamiento lo que tiene interesante esta campaña es que fue una suma de voluntades entre las distintas instituciones que conforman el Consejo Nacional de Género y ahí hablamos del MEC, del Mujeres, del INAO de la ANEP en fin, de una multiplicidad de instituciones y por otro lado el trabajo que venía realizando la campaña Nunca Más a Mi Lado desde el año 2010 con la banda de música no te va a gustar con la red uruguaya contra la violencia doméstica y sexual y con la bancada de Cámara del Femenina y esos dos socios por decirlo de alguna manera nos unimos para dar pie a esta campaña que se inició en la trastienda y la primera foto era la foto del lanzamiento en la trastienda pero que además ese lanzamiento se generó también en distintos territorios y departamentos bueno, que muchos de los protagonistas están hoy por acá que he visto gente de Paysandú de Durazno bueno, de distintos departamentos el viernes se va a estar haciendo la presentación del cierre de la campaña así que no les voy a estar adelantando qué cantidad de gurises participaron y qué se hizo simplemente decirles que realmente fue una muy linda experiencia de trabajo conjunto y que movilizó muchísimos gurises y gurisas de distintos puntos del país y también adultos y adultas que los fueron acompañando y eso realmente es un signo de esperanza en cierta medida de que hay interés y de que desde las poblaciones más jóvenes este tema importa y este tema tiene sentido trabajarlo y tiene un retorno por otro lado contarles que la campaña Nunca Más a Mi Lado que venimos trabajando desde el año 2010 con la banda es una campaña que viene trabajando desde ese año en talleres también de prevención de violencia en el noviazgo y lo que pretende este año con apoyo de mujeres es poder generar un trabajo de formación de formadores o de adolescentes que puedan ellos mismos replicar estos talleres y puedan trabajar con otros jóvenes porque nos parece que los jóvenes hablándole a los jóvenes tienen una potencia y una fuerza que no siempre los adultos logramos tenerla lo mismo que el involucramiento de esta banda el involucramiento de la banda No Te Va a Gustar realmente ha sido muy potente los gurises viendo que esta banda con este reconocimiento con esta trayectoria se interesa por este tema también es algo que despierta mucho interés una de las cosas que conversamos con la banda en estos años de trabajo que ellos sentían que este es un tema que cuesta tomarlo que es un tema que cuesta que tenga una fuerte visibilidad a nivel de la agenda política y bueno y que ellos siguen marcando ese compromiso durante estos años de campaña nosotros trabajamos muchísimo con la ANEP muchísimo con el Consejo de Educación Secundaria y especialmente a través de la Dirección de Derechos Humanos y Mariana Durán ha sido una gran referente en todo ese proceso y bueno lo digo porque está acá y porque estuvo en la mesa anterior y fue una referente muy importante para llevar adelante esa campaña así como toda la gente del INAW del programa propio bueno hasta ahí esto vamos a adelantar un poquito así ya empiezo con la primer diapositiva en donde esto quiero compartir con ustedes esto en esos años de trabajo en la campaña en esos años de taller nosotros hemos visto algunas claves que son necesarias incorporar sobre todo en los equipos en los adultos y también en los jóvenes que vayan a trabajar con otros jóvenes en la formación de en la prevención de violencia en el noviazgo y una de esas de esas claves para trabajar es tener una clara dimensión política de lo que estamos haciendo cuando hablamos de dimensión política lo que decimos es que cuando uno trabaja en la prevención de la violencia uno trabaja hacia una utopía hacia un cambio en las relaciones sociales y eso no es neutro ni es inocuo uno se tiene que posicionar uno no puede trabajar en esto como si trabajara de pronto en un tema que no tiene mayor relevancia o en un tema digamos aséptico sino que en realidad cuando uno trabaja en esta temática uno asume una posición uno asume un lugar por eso por ahí aparece que no existe la imparcialidad o uno está de un lado o uno está del otro y no porque en esto haya una guerra pero si en esto hay posiciones claras o yo realmente construyo relaciones de igualdad construyo una sociedad y vínculos donde no exista la simetría y el abuso de poder desde mi lugar como adulto desde mi lugar en los diferentes roles que yo cumplo en mi vida cotidiana en el trabajo con los gurises o realmente no estoy contribuyendo a poder trabajar en lo que es la prevención de la violencia en el noviazgo uno de los aspectos fundamentales es entender que la violencia en el noviazgo no es un problema de conflicto no es un problema de que los gurises han tenido un mal modelo a nivel familiar y entonces reproducen eso o que vivimos en una sociedad cada vez más más violenta y pareciera que esa violenta esa violencia surgiera de generación espontánea porque no nos hacemos mucho cargo ¿no? de dónde surge esa violencia ¿por qué los gurises hoy entablan relaciones de violencia? y entonces es muy importante posicionarnos desde el lugar de que la violencia de género es expresión de la violencia patriarcal y que vivimos en una sociedad patriarcal y en una cultura patriarcal y esto ya no es un tema de opiniones sino que esto tiene que ver con poder mirar la realidad analizar la realidad y sobre todo posicionarse este es un tema de desigualdad y de dominación por lo tanto estamos hablando de un problema de justicia social y eso es lo que tenemos que trabajar en las aulas con los gurises y las gurisas la siguiente además de tener una perspectiva clara tenemos que tener formación y esto también es importante formarnos profundizar profundizar en la mirada leer estudiar uno de los grandes problemas que tenemos hoy en Uruguay es que la universidad no nos forma por lo menos en la currícula de grado no nos forma ni los estudios terciarios en esta temática entonces muchas veces los operadores salimos a la cancha a enfrentarnos con esta problemática pero sin las herramientas y lo que es peor es que a veces pensamos que tenemos las herramientas porque tenemos un título porque hicimos una carrera porque bueno se nos habilita a intervenir pero realmente uno puede generar prácticas muy heterogénicas si no se forma en forma constante y continua en lo que es el marco teórico de la violencia de género de la violencia hacia los niños niñas y adolescentes de las distintas formas de violencia y cuando digo prácticas diatrogénicas digo minimizar decir que la violencia del noviezgo es cosa de chiquilines que ya se les va a pasar que bueno que en realidad ella también tiene su carácter entonces bueno intentar mediar cuando sabemos que la mediación está absolutamente contraindicada para el trabajo con la violencia doméstica entender que la violencia cuando hablamos de violencia doméstica hablamos de relaciones de poder de dominación no se puede mediar entre el amo y el esclavo porque hay una relación de poder no se puede mediar entre dos personas que no están ubicadas en la misma posición sino que hay una que está en una posición de superioridad y cuesta entender eso porque muchas veces falta esa formación entonces nosotros aprendimos en este proceso que nos tenemos que seguir formando y que tenemos que seguir reinterpretando lo que está pasando cómo los gurises y gurisas se están relacionando reinterpretándolos desde ese marco conceptual desde esa perspectiva y desde la mirada de una violencia patriarcal que se reinventa el patriarcado se reinventa busca nuevas modalidades y nuevas formas en la medida que uno va desactivando mostrando y haciendo visible los niveles de opresión que genera siguiente la otra diapo cuando hablamos de violencia en el noviazgo entonces tenemos que poner esa mirada en esa estructura social y cultural en la que estamos inmersos y que es una estructura básicamente caracterizada por la desigualdad de género la desigualdad generacional por ese adultocentrismo que nos cuesta tanto poder superar y poder trabajar desde la perspectiva de los niños niñas y adolescentes como sujetos de derecho yo creo que los adultos tenemos muchas dificultades ustedes desde el ámbito que están trabajando muchas menos que en otros ámbitos porque trabajan con gurises porque hace mucho tiempo que vienen problematizando esta cuestión pero en otros ámbitos de la vida social y en otros en otros operadores sociales cuesta muchísimo posicionarse frente a los gurises y gurises como sujetos de derechos y que su palabra tenga la relevancia y el mismo valor que tiene la palabra de un adulto y entonces cuando esos gurises nos hablan de un problema poder colocarlos en una relación de igualdad ¿no? conmigo misma con los adultos y con las adultas para poder abordar y dar una respuesta una cultura que además se caracteriza por el binarismo sexual se caracteriza por la heteronormatividad por la subjetividad sexista y eso lo seguimos viendo basta prender la tele también me maté de la risa con las escenas de la tele pero basta comprender la tele ¿no? para ver cómo esa subjetividad sexista se nos mete hasta por los poros ¿no? uno realmente piensa pero ya hemos avanzado ya las mujeres hoy tenemos otro lugar pero cuando prendes la tele y ves la publicidad ahí te das cuenta lo mal que estamos ¿no? incluso hasta los hasta los programas que nos están queriendo colocar como este programa que está tan este cuestionado por muchas organizaciones sociales que se llama Esposa Joven ¿no? sin embargo el Canal 4 insiste en querer colocar ese programa para que el público de uruguayos y uruguayas que se supone que somos uno de los países de mayor avanzada en Latinoamérica sin embargo ese programa está hoy y espero no hacer la publicidad con esto ¿no? pero bueno la siguiente la siguiente vaya el amigo bueno hoy Mariana hablaba de las distintas formas de violencia hacia las mujeres niños, niñas y adolescentes así que no me voy a detener mucho que son producto de esta violencia patriarcal muchos dirán bueno y los varones no son víctimas de violencia sí también los varones sufren violencia también los urises sufren violencia en el noviazgo pero en mucha menor medida que las mujeres y esto justamente por la posición social y cultural que tienen los varones y las mujeres todos somos pasibles de sufrir violencia pero seguramente hay quienes tenemos mayores posibilidades de sufrir esa violencia por estos aspectos culturales las mujeres somos uno de esos grupos así como los niños niñas y adolescentes respecto de los adultos y adultas y vamos a pasar a esta lo único que quiero señalar vamos a pasar a la siguiente lo único que quiero señalar es que que hoy se mencionó creo que Mariana lo mencionó y yo lo quiero reafirmar más allá que se sale un poquito del tema de la violencia en el noviazgo es la importancia de visualizar a los niños niñas y adolescentes que son testigos de violencia que son testigos de la violencia que se da en la pareja que en general es del papá hacia la mamá por las mismas cuestiones culturales que hablábamos y que genera daños muy profundos y situaciones traumáticas muy profundas basta con pensar que un método de tortura que se utiliza habitualmente es infligirle daños a la persona querida por la persona que está presa por decirlo de alguna manera es un método de tortura imagínense como muchas veces nosotros eso lo minimizamos no nos damos cuenta del daño que sufre un niño que está viendo o que está escuchando a veces es peor porque cuando estás escuchando la imaginación puede volar a lugares inimaginables y sin embargo eso se minimiza y los jueces siguen dando visitas regímenes de visitas aún con las situaciones de tovilleras que son las situaciones más graves entonces en eso tenemos que estar atentos y tenemos que generar también la presión y la exigibilidad al sistema de justicia para que dé protección a los niños niñas y adolescentes y no minimizar si nosotros tenemos el caso de un adolescente que no sufre violencia directamente pero que sí está inmerso en un hogar donde existe violencia ahí el daño es enorme también y tenemos que poder ayudar y ahí traer una cita de Rita Laura Segato que es una autora que se las recomiendo mucho y que ella habla que la primera lección de poder y de subordinación se da en el teatro familiar le llama a ella nunca más justa esta cita con todo lo que vimos antes y acá lo traigo porque yo creo que ese trabajo de poder de construir esa educación sexista seguimos educando a nuestros hijos y a nuestras hijas en esta cultura patriarcal entonces poder desactivar cambiar transformar poder trabajar con los futuros padres y madres de cortar ese círculo que también se mostraba hoy de una educación sexista que sigue reproduciendo los modelos me parecía que era bien importante traerla a Segato porque ella reflexiona en ese sentido de que la primera lección de poder se da en el teatro familiar pero ella dice después eso se reproduce infinitamente en las distintas dimensiones de la vida de las personas la siguiente sobre la violencia en el noviazgo bueno reafirmar esta idea de que la violencia cruzada no existe si es cruzado será agresiones se pelearán pero ahí no hay abuso de poder y dominación entonces eso lo vamos a tratar de otra manera pero si hablamos de violencia hablamos de que hay alguien que tiene el lugar de poder muchas veces lo que sucede es que hay agresiones defensivas de parte de la persona que está sufriendo la violencia o también esto sobre todo lo plantean mujeres adultas pero puede pasarle también a las adolescentes y los adolescentes es que cuando se genera tanta tensión en ese círculo que bien o ese ciclo de la violencia que bien nos mostraban los actores y actrices cuando se genera mucha tensión y la persona ya sabe que se viene el estallido lo que hace es provocar que el estallido se genere más rápido y entonces genera una agresión o golpea a la persona pero eso no es violencia cruzada eso es parte de la caracterización del circuito de la violencia por eso es tan importante formarse formarse y tener experiencia para analizar esto esto no lo voy a describir porque ya lo vimos todo en la obra los círculos de amistad se restringen no se puede visualizar más allá de la relación de pareja las escenas de celos vamos a pasar a la siguiente y esta también la vamos a pasar porque es todo lo que hemos visto salir sin pareja no es posible desvaloriza constantemente las opiniones esto es estúpida enferma realmente lo mostraron muy bien cambia su comportamiento para que no se enoje lo responsabiliza de su enojo me preocupa mucho como quedan invisibles múltiples situaciones de violencia sexual que se viven no solamente en la adolescencia también en la vida adulta en las relaciones de pareja o matrimoniales en donde el sexo se utiliza las mujeres utilizan el sexo para calmarlo para que esté tranquilo para que no se enoje porque le tengo que decir algo que no le va a gustar y quizás la formulación no es muy feliz es decir las mujeres utilizan el sexo para sino que las mujeres se someten a situaciones de violencia sexual justamente para tratar de aplacar ciertas reacciones violentas para tratar de aplacar cierta desconfianza para que no se vuelva a activar la duda y se someten a tener sexo sin deseo entonces hablamos de violencia sexual cuando hay alguna circunstancia que impone el acceso sexual de una persona sobre otra en ese sentido también tenemos que empezar a trabajar mucho más detalladamente en lo que son los vínculos sexuales sin violencia había un mensaje que planteaba sexo cuando yo lo decido y me parece que es eso sexo cuando lo decido cuando yo lo quiero ahí nos aseguramos que no que no hay violencia que no hay sometimiento que no hay coerción pero hablamos poco de eso la siguiente vamos a pasar a otra y entonces bueno acá compartir con ustedes dentro de todo ese proceso de trabajo que hemos hecho durante todos estos años en el marco con adolescentes vemos algunos nudos problemáticos que se repiten y se repiten y se repiten que algunos parecieran que ya deberían estar quizás más superados o mejor trabajados sin embargo bueno es uno de los hallazgos y una de las de las cuestiones que vemos que tenemos que seguir reforzando y trabajando una de ellas es la idea de la doble moral sexual cómo está intacta esa doble moral sexual en las generaciones jóvenes gurises de 13 14, 15 que tienen la idea esta era una de las preguntas en las que tienen la mayor cantidad de dudas o donde ese mito está más fuerte que los varones tienen mayor deseo sexual que las mujeres esto es una idea que está muy fuertemente arraigada y que ustedes saben que esa es la base de la doble moral sexual el poder justificar a través de lo biológico aspectos que son meramente culturales y que además generan lugares y habilitaciones diferenciales para las mujeres y para los varones y en este sentido vemos como la libertad sexual de las adolescentes mujeres si bien es mayor que en nuestra época tiene sus limitaciones y la libertad sexual de los varones es mucho más amplia puede tener ciertas limitaciones también pero es mucho más amplia y además se promueve y se habilita al varón a que tenga un ejercicio de su sexualidad cuando quiera y como quiera y en las mujeres se sigue de alguna manera transfiriendo esta idea de que sí al sexo pero con recaudos con cuidados porque si se cruza determinado límite entonces ahí se va a complicar entonces aparece todo lo que es la estigmatización de las adolescentes que se salen de esos límites porque si bien los gurises manifiestan de que de que festejan eso de que la gurisa mirá esta gurisa que pero rápidamente eso se convierte en estigmatización es la turra es la trola es la la fácil la rápida por eso digo cuando se salen de ciertos límites las mujeres seguimos enfrentadas al estigma y a la condena social que hoy por hoy tiene determinadas expresiones antiguamente podía tener otras y no en vano son las mujeres las que sufren y adolescentes las que sufren más el ciberacoso o las pornovenganzas verdad que es todo lo que como a través de internet se condena socialmente a la mujer que se sale de su lugar y si no basta recordar el triste episodio del baño de Santa Teresa que desde mi punto de vista fue una violación colectiva pero que desde el punto de vista social fue la loca que todo el mundo o mucha gente no hay que generalizar viralizó y se mandaba riéndose de la loca que entró a un baño y ofreció sexo oral a un montón de varones y como además existió ese montón de varones que eran muchachos jóvenes 25 30 no se imaginan que eran veteranos de 80 años que no podían agarrar a una gurisa joven sino que eran muchachos jóvenes que se prestaron a esa violación y que no lo vieron como una violación lo vieron como el ejercicio de la ley del varón de acceder a una mujer que se está regalando por decirlo de alguna manera también en la sexualidad vemos esta idea de asociar la demostración del varón al consumo de sexo pago y por ejemplo trabajando con adolescentes en talleres de prevención de explotación sexual un chiquilín de 14 años nos decía yo no entiendo por qué ustedes hablan de explotación sexual yo varón 14 años si bien una mujer de 40 una veterana de 40 que está buena que quiere tener sexo conmigo y además me paga estoy en la gloria era como que el sueño del pibe bueno y esto tiene que ver con cómo seguimos enseñando transmitiendo y desarrollando las ideas de lo que es la sexualidad de los varones y la sexualidad de las mujeres quizás veamos más claramente o las chiquilinas veían más claramente que si venía un varón de 40 años y les pagaba por sexo que bueno que ahí podría haber un acto delictivo o una situación problema adelante el otro nudo problemático tiene que ver con los mitos del amor romántico y esto también tiene una fuerza y un poder que a veces uno se pregunta de dónde sale bueno capaz de todas bueno en fin de nosotros mismos no sale de otro lado y que tiene que ver con esta idea de la media naranja de la pareja como la completud de que ahora que te encontré ya no necesito más nada entonces aquello de que ya no necesito amigos ya no necesito otras motivaciones hobby deportes ir a cantar salir a bailar divertirme con otros porque todo lo provee la pareja entonces ese mito del amor romántico muchas veces da lugar a esta cuestión del control de la restricción del aislamiento del encierro de que por qué querés salir con tus amigas si vos me querés deberías querer estar conmigo y no estar con tus amigas y esto no es solamente perfecto para los adolescentes esto también pasa en la vida adulta pero hoy estamos hablando de la violencia en el noviazgo o la confianza basada en demostrarle al otro que no tengo nada que ocultar esa sería la idea de confianza entonces te doy el celular te doy la contraseña y si no me la das entonces es porque algo querés ocultar y ahí se generan toda una serie de cuestiones que esto tiene una fuerza un poder que está metido realmente muy fuertemente en lo que es las relaciones y los vínculos entre los gurises y gurisas la siguiente que me quedan tres minutos bueno acá me parece que es muy importante poder trabajar cuando uno trabaja con los chiquilines y chiquilinas en cómo ha sido el proceso histórico de la conquista de los derechos que lo tienen muy alejado cuando uno le nombra a los chiquilines el feminismo parece que les nombrara no sé qué cuando en realidad el movimiento de mujeres y el movimiento feminista en el mundo y en este país es el que ha conseguido y logrado que hoy esos chiquilines y chiquilinas estén estudiando tengan las oportunidades que otras mujeres no tenían y que ha logrado que nosotras mismas las mujeres de hoy adultas estemos donde estemos entonces digo cómo se ha tergiversado o se ha invisibilizado y ocultado lo que ha sido el proceso de conquista de los derechos de las mujeres y la contribución de los movimientos feministas pero también me parece que es importante alertar sobre los movimientos de reacción y de backlash cuando un movimiento que conquista derechos avanza en general hay una respuesta conservadora en la sociedad de ir generando retrocesos y eso también tenemos que trabajar con los gurises y con las gurisas porque ellos están viviendo en el mundo de hoy donde ese retroceso también está siendo parte bueno y los micromachismos y la reformulación del patriarcado entonces no basta decir que yo soy igualitario porque le cambio los pañales no tiene que ver con lo que hago sino que tiene que ver con las subjetividades por eso lo de los micromachismos y lo de la reformulación del patriarcado y las nuevas formas de dominación la siguiente bueno trabajar en derechos de infancia y adolescencia también me parece muy importante pero yo creo que hay más tradición de trabajar este tema en el ámbito educativo la siguiente que quiero rápido me debe quedar un minuto la siguiente quiero hablar de esto y bueno creo que con esto voy a terminar que Mariana hoy lo mencionó también y que me parece que no es un tema menor porque cuando estamos hablando de violencia en el noviazgo siempre nos imaginamos relaciones entre dos adolescentes que en donde puede haber violencia por supuesto ¿verdad? pero sí lo que estamos viendo es una fuerte tendencia a que muchas gurisas de 14, 15, 16 años sean captadas por varones adultos con más de 10 años de diferencia estoy hablando de adultos de 20, de 30 bueno 20 no pero 30, 40, 50, 60 ¿no? y que establecen con esas relaciones con esas chicas vínculos de noviazgo y yo creo que acá es bien importante trabajar en la problematización de esos vínculos porque también me parece que a veces se ha dado una cierta confusión entre lo que es el derecho de los gurises a opinar el empoderar los que tomen sus decisiones el respetarlos que eso está perfecto pero cuando los gurises están siendo violentados y avasallados en sus derechos los adultos tenemos que intervenir y estas parejas lo primero que nos tenemos que convencer a nosotros mismos es que son parejas abusivas ¿por qué son parejas abusivas? porque existe una simetría de edad anatómica en el desarrollo en las habilidades sociales en la experiencia sexual en la maduración pero además en muchas de esas historias también existe una simetría en las condiciones de vida y muchas de esos varones se abusan de esas condiciones de vulnerabilidad de gurisas que tienen mucha desprotección mucha soledad que han vivido situaciones de violencia que vienen de experiencias de traumatización sexual que tienen falta de oportunidades y entablan relaciones de pareja con ellas como una forma de salvar salvarlas y sacarlas de esa situación eso es una clarísima situación de abuso sexual y en algún punto se podría llegar a configurar una situación de explotación sexual por lo tanto eso hay que problematizarlo y también hay que tener mucho cuidado con los embarazos en este marco de relaciones y sobre todo con los embarazos infantiles cuando uno va a la embaraza adolescente bueno ahí hay otras consideraciones para hacer pero embarazos de niñas menores de 14 años en estos vínculos realmente son embarazos que hoy por hoy se están conceptualizando como tortura y como daño y los adultos también tenemos que posicionarnos ahí y tenemos que promover la interrupción de esos embarazos porque realmente generan unos daños tremendos en la vida de esa gurisa y también en la vida de ese niño que viene en camino bueno me quedaron algunas otras cosas pero yo creo que ya me pasé los tres minutos así que muchas gracias 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 gracias